¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Buenas tardes. Estamos arrancando que vuelvan. Jornada de miércoles, jornada de movilización por la Universidad Pública en la 530 AM Somos Radio. Estamos haciendo que vuelvan hasta las 6 de la tarde y vamos a compartir esa historia, entre otras. Pero esa historia como principal, esto está ocurriendo en este momento, no solamente en el Congreso Nacional o en los alrededores del Congreso Nacional, sino en más de una decena de puntos de todo el país, movilizada la Argentina por la universidad pública, por la educación pública, otra vez. Frente a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Y por supuesto también una razón, un argumento que amalgama, que reúne muchos otros sectores que también están sufriendo las políticas de ajuste del gobierno de la Libertad Avanza. Así arrancamos, que vuelvan. Ya nos vamos a ir en breve a la plaza de los dos congresos aquí en Buenos Aires. Haremos contacto con distintos puntos de nuestro país. Pero primero que nada, salud la barra. ¿Qué dice Néstor? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo Equipo. Hola Radiche. Buen día, buen año. ¿Cómo están? Feliz Navidad. Luis Pablo Giniher. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué impresiones? Estamos a dos cuadras, menos. Estamos en el medio de la movilización. Porque el escenario está a 150 metros de donde está AM530. Porque por aquí, por la calle Luisa Espeña, llegaron una enorme cantidad de columnas, de sindicatos, de organizaciones estudiantiles, de gente suelta que se reúne en alguna esquina y camina hacia el epicentro de la marcha, que como les decíamos ayer, tiene al escenario instalado en Luisa Espeña y Avenida Ademayo, en ese extremo de la plaza, mirando hacia el Congreso, hacia allí la mayor parte de las organizaciones movilizadas. Así es. Te sumo, la Facultad de Ciencias Sociales también está marchando, la facultad entera, ¿no? No es el centro de estudiantes, no son los sindicatos docentes. La facultad ha decidido marchar y está viniendo en este momento también por Luisa Espeña a la calle de la radio. Bueno, una marcha muy importante, creo yo, lo que veníamos contando, lo que veníamos augurando en los días previos. La verdad es que es muy variada la composición de la marcha. No solo están los sindicatos docentes, los no docentes, distintas facultades, centros de estudiantes, etc. Sino que hemos podido ver, recorriendo un poco la marcha antes de venir a la radio, a distintos sindicatos presentes allí también, organizaciones de todo tipo, bioorganizaciones de pymes, organizaciones vinculadas al campo. Quiero decir, es una marcha que tiene, intuyo yo, que terminará teniendo masivamente esa característica, la misma de la del 23 de abril, que es esa variedad, ¿no? Bueno, iba a llamarla policlasista, quizás se aplique, el término quizás sea un poco extremo, porque bueno, entraríamos a definir quiénes son trabajadores, quiénes no son trabajadores, bueno, pero de verdad es muy variada. La composición social es variada, a eso me refería. En mi caso no vi a las organizaciones sociales, sé que se movilizaban, así que en alguna de las columnas que está viniendo, probablemente desde el sur, que es la columna más importante, seguramente están también las organizaciones sociales. Se me ocurre que es difícil, Néstor, Gaby, impresiones y lo que observaron, es un poco más difícil mensurar una movilización de estas características. En el Congreso que en Plaza de Mayo, porque en Plaza de Mayo es más habitual, vos contás todos los alrededores de la plaza, las dos diagonales y Avenida de Mayo, y más o menos ahí tenés una dimensión comparativa de qué importancia o qué grado de participación tiene una marcha. Acá, a ver, del escenario para atrás, Avenida de Mayo, no parecía ser la arteria de mayor ingreso de gente. Había varios sindicatos, yo vi una columna de distintas seccionales de la UOM, muy importante, de otros gremios también de la CGT, pero por ejemplo la Avenida Entre Ríos parecía ser de las más importantes para llegar, y probablemente Callao también uno imagina, ¿no? Sí, porque Callao lo que yo vi es mucha gente suelta, viniendo, digamos, desde Córdoba, de la Avenida Mayo también. Mucha gente suelta. La explicación de la columna de Entre Ríos tiene que ver con que muchos sindicatos y organizaciones docentes se juntaban en Belgrano y Entre Ríos, esa era la cita, entonces bajaban por Entre Ríos hasta Congreso. También desde el sur fue muy importante la gente que llegaba a la constitución de trenes que son de muchos de universidades bonaerenses, ¿no? Ahí también fue un foco fuerte. Como que, claro, lo que vos decís, Pablo, es cierto, Plaza de Mayo permite enmarcar mejor. Esto como que tiene muchas aristas, ¿no? Coincido que del escenario para atrás, o sea, hacia la 9 de julio, para quien conoce, vive en Buenos Aires, había quizá un poco menos de gente, pero del escenario hacia el Congreso, mirando de frente el escenario que va a ser el epicentro de los discursos y demás, ahí estaba abarrotado. Y sobre todo la arteria que más estaba llena era Entre Ríos, precisamente. Gaby, ¿qué viste? Muchísima gente viniendo. Yo vine en el subte, en la línea A, y me llamó la atención que el grosso de la gente bajó toda en Pasco. Yo, como siempre, bajo en San Espeña, dije, no bajó ninguna acá. Por eso también digo, la cantidad de gente que viene es más del lado del Congreso y que el Congreso está cerrado. Claro, el Congreso está cerrado, recordamos, para la línea A, que no te puedes bajar en Pasco o en San Espeña, que sí están abiertas. Pero sí, mucha gente y siempre esa sensación de que cuando no hay un protocolo de agresión a quien se manifiesta legalmente, es otro el clima. Se ve muchas familias, se ven muchos chicos, se ve esa sensación que hasta el día acompaña con el sol que hay ahora en la plaza, de bien, estamos acá reunidos juntos. Yo me tomé un par de fotitos así al paso y siempre me llaman la atención mucho los carteles. Por ejemplo, en el subte había gente que iba con los carteles en lo alto, allá ahí, mientras estabas en los pasillos del subte. Uno era muy significativo, que tiene que ver con los hijos de los obreros, queremos estudiar, más gráfico imposible. Y el otro también, más gráfico imposible, que es un cartel gigante que decía las fuerzas del cielo y la foto es la del helicóptero que se llevó a De La Rúa. Bueno, eso lo tomaban con un cierto humor negro. Y por otro lado, y con realidad también, y por otro lado, otra foto que me gustó de un muchachito que recién crucé por acá, por el centro de la plaza, es la conquista más grande fue que la universidad se llenó de hijos de obreros. Esa parece ser, además por la cantidad de sindicatos que vi, como una característica muy de acompañamiento, esta vez, de la protesta por la... Es que otra vez hay una fibra muy sensible, que es identitaria, del modo en que la Argentina se fue desarrollando y fue progresando. Conversaba con una docente que estaba acompañando a sus hijas, que van o a escuela pública o a universidad pública. Y le pregunté, bueno, ¿por qué te movilizás? Y mientras me contaba, claro, es como si hubiera hecho perspectiva de su propia vida, las miraba a sus hijas y se empezó a emocionar. Se puso a llorar porque, claro, es algo que tiene que ver con una manera de entender a la propia identidad argentina, a la identidad nacional. Sí, simboliza muchísimas cosas, ¿no? No es solamente lo más literal de la posibilidad de estudiar, ¿no? Simboliza también la salud pública, simboliza la perspectiva de tener una casa en algún momento, de lo que fueron las distintas políticas públicas, sobre todo de los gobiernos peronistas, el ascenso social. Y me parece muy importante que hayan mencionado eso, porque recuerdo perfectamente en la movilización del 23 de abril, una de las críticas principales del gobierno había sido que en el acto central, cuando se leyó el documento, igual que se hará hoy, no sabemos quiénes van a estar leyendo el documento, pero sí que se va a leer un documento, había representantes de la CGT, había representantes de sindicatos. Y entonces decía el gobierno nacional, los voceros del gobierno nacional, ¿qué tiene que ver eso con la universidad? ¿Qué tiene que ver con la educación pública? Tiene que ver todo, claro. Sí, claro. Bueno, diciendo que la marcha era política, ¿no? Y si no es política esta movilización, ¿qué es? Lógico. Ahora volvemos sobre eso, nos vamos con nuestro compañero Martín Suárez, qué gusto que me da compartir aire con Martín Suárez, después de tanto tiempo, y entiendo que tiene entrevistado, está en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, en los alrededores del Congreso Nacional. Hola Martín, Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Pablo? Justo en mí también, después de tantos años de trabajo, de conocernos. Estamos aquí sobre la calle, entre ríos, a 200, 300 metros de lo que es la entrada principal a la Plaza Congreso, pero que está vallada. No se puede pasar porque el gobierno nacional puso, vaya por todos lados y está interrumpiendo de alguna manera esta protesta que es pacífica, pero que es multitudinaria al mismo tiempo, incluso muy superior a la del pasado 23 de abril. Y estamos en la fila de la CTA de los trabajadores, con Hugo Yasky, el secretario general. Gracias Hugo por recibirnos. ¿Qué representa esta nueva marcha, esta nueva jornada histórica? Y creo que es la demostración de que el pueblo argentino, cuando tiene claro lo que defiende, sale a la calle. Que no hay amenazas, que no hay protocolos, que no hay ley que vaya al pueblo argentino cuando tiene claro que defiende la escuela pública, la universidad pública. Y la verdad, hoy es desbordante la marcha, es una marea humana, porque cometieron la torpeza de petejar el veto a la movilidad y la historia, de anunciar con soberbia que iban a avisar también la ley que beneficia a los universitarios. Y la respuesta es la mejor respuesta que se podría haber dado, la multitud en la calle. Hugo, te dejo en comunicación con Pablo Caruso, que está en los estudios de M530. ¿Cómo no? Hola Hugo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, ayudanos a mensurar la movilización. Recién decíamos, al no ser a Plaza de Mayo, que tenemos indicadores, referencias un poco más claras. Estamos viendo la plaza prácticamente colmada, mucha gente por Entre Ríos, mucha gente por Callao. ¿Cómo lo evaluás vos con tu experiencia sindical? Yo creo que es una marcha descomunal. Creo que supera, sin duda, lo que fue la marcha anterior de los universitarios. Y me parece que empieza a marcar una temperatura en la que claramente el pueblo argentino empieza a sentir que si sale a la calle, ese calvario que estamos viviendo se va a cortar. Creo que el pueblo argentino hoy está dando una muestra enorme de madurez, de templanza, la movilización es pacífica, pero a la vez llena de fuerza. Y esta foto que se va a tomar desde los drones va a recorrer el mundo, sin lugar a dudas. Y muchos en Washington, en Europa, van a pensar dos veces hasta dónde seguir tirando de la cuerda. Vos decís que se van a dar cuenta que más allá de los números de la macroeconomía hay una garantía social que no está dada. Desde ya, desde ya. Y vos fíjate, van a tener también una clara referencia. La foto tomada desde un drone de la gente que no alcanzó a llenar el anfiteatro de Parque de Sama. Y esta multitud que yo sé, estamos en Avenida Entre Ríos, dice que Avenida Entre Ríos, para abajo, 6, 7 cuadras cubiertos, los mismos callados, los mismos gente que está viniendo del lado de atrás del palco por Avenida de Mayo, es impresionante. Así que creo que hoy, definitivamente creo, hay un punto de inflexión. La marcha anterior me hizo pensar que quizás estábamos entrando en un momento en el que las cosas cambiaban y ahora no tengo ninguna duda. Lo último, Hugo, y gracias por este rato. Vienen de la reunión de plenarios de las dos CTA, de la reunificación de las CTA. ¿Qué perspectiva, frente a esta escena que vos marcás, punto de inflexión, cuando la sociedad argentina tiene claro lo que defiende y sale a la calle, ¿cómo se junta eso, o ayudarnos a leer eso, con el movimiento que han hecho de reunificación de las CTA? Sí, ahora estamos marchando juntos, las dos CTA. Acá estoy delante de las dos banderas de las dos CTA. La verdad es que la convocatoria se multiplicó. La unidad nos permite, no es una suma matemática, hemos crecido mucho más de lo que hubiese sido la convocatoria previa, cada uno por su lado. Y tenemos por delante un desafío, salir a marchar contra el TNU, seguir acompañando a los jubilados. En noviembre, la marcha federal contra el hambre, hay que recuperar. Y acá se dice que si le hablamos con la verdad a la gente, lo vamos a hacer. Hugo, Luis Pablo Hinniger, te saluda. Quiero preguntarte precisamente por esa marcha, por la marcha federal contra el hambre. Es muy recordada la marcha federal de los inicios de la CTA, si no me acuerdo, en el año 94. Corregime vos. ¿Qué expectativa para esa marcha? ¿Cómo la están pensando? ¿Cuál es la idea? Sí, creo que fue el 93, 94. Estamos pensando en recorrer todo el país, estamos pensando en actos que se hagan en las distintas provincias a medida que los marchantes pasan. Y la idea es, como en aquella oportunidad, llegar marchando a Buenos Aires, trayendo el mensaje de cada una de las provincias donde hoy el ajuste se está viviendo de manera dramática. Ustedes saben, las marchas, las movilizaciones enormes que está habiendo, ayer en Entre Ríos, la semana pasada, en Santa Fe, en Río Negro. No hay que dejar que el país estalle por las provincias sin que la gente entienda que la cuestión se resuelve acá, a nivel nacional. Hugo, ¿qué pasa cuando el gobierno vete? Todavía no está el veto, entiendo yo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el gobierno vete? Dice, el mensaje del gobierno es, entendemos que el lugar de la discusión del presupuesto es la discusión del presupuesto. Es decir, parecen estar queriendo patear la discusión por el financiamiento universitario a la discusión por el presupuesto. ¿Pueden tener éxito en ese sentido? ¿Se puede diluir ahí esta presión? No, yo creo que está muy claro que el presupuesto está pensado para déficit cero, pago de interés de deuda y lo que queda se reparte. Y con ese criterio ni la universidad ni nadie va a tener absolutamente ninguna solución. Y creo que el pueblo argentino lo sabe. Creo que si el presidente queta esta ley, la respuesta va a ser una marcha todavía más grande que esta. Creo que va a entrar el gobierno en una dinámica en la que va a empezar a dilapidar, a derretir como si fuera a poner un témpano en pleno sol al mediodía el capital político que logró construir. Gracias Hugo, un gran abrazo. Hasta luego. Bien, allí estaba Hugo Yasky, estábamos charlando con Hugo a través del micrófono y el trabajo, la palabra de nuestro compañero Martín Suárez. Martín, ¿dónde estás ubicado exactamente? Y estamos llegando, mira, a Entre Ríos y Moreno, que es el punto de inflexión donde estaban todos los centros de estudiantes hasta hace minutos, que doblaron por Hipólito y Urigoyen porque no se puede avanzar hacia el lado de lo que sería el cambio de nombre, Avenida Entre Ríos, que es Callao, porque están las vallas, ¿no? Que están puestas desde horas muy tempranas de esta jornada. Bueno, se están metiendo en este momento todas las organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, dentro de la Plaza de Mayo, dentro de Plaza Congreso, mejor dicho, por la lateral, es decir, agarrando Hipólito y Urigoyen y doblando por la primera intersección, ¿no? Que ya estamos viendo algunas imágenes desde drones y la verdad es que por Urigoyen parece... Hay una imagen que puede ser confusa y es algo que menciona Martín. Hay vallas, como si dijéramos, en esa dársena de colectivos, en el giro para por Avenida de Mayo poder retomar Hipólito y Urigoyen, ahí está vallado, ahí no se puede estar y si vos lo ves de arriba parece que ahí hubiera claro y que el final de la movilización fuera desde Luisa Espeña hasta ahí. Pero cuando ves las imágenes de Callao, o sea, para Callao y hacia Entre Ríos, es impresionante. Esto es lo que nos cuenta Martín Suárez. Ahora, el ingreso, ponele, no sé, por Virrey Ceballos o por una más para acá, parece muy difícil, Martín. Pero bueno, vos nos irás contando a ver cómo está la cosa. Tal cual, están ingresando por Solís y Virrey Ceballos, que son los dos accesos que dejó libre, ¿no? Las fuerzas de seguridad del mando de Patricia Bullrich para que pudieran ingresar o para, bueno, para ver si los pueden condenar de alguna manera. Pero sí, es una marea impresionante de personas. Sin lugar a dudas, Pablo, hasta ahora podemos decir que es muy superior esta marcha a la del 23 de abril. Martín, un abrazo grande. Volvemos, tenés prioridad. Dale, gracias, Pablo. Hasta luego. Un abrazo grande. Martín Suárez. Bueno, yo insisto, es difícil mensurarla. No sé cómo van a operar los medios de comunicación que quieran criticar. O tirar a menos un poco la marcha, el gobierno, qué imágenes va a tomar. Pero por cómo están puestas las vallas frente al Congreso, es como no se pareciera que la única movilización que hay es lo que está desde el escenario, insisto, el Luis Sáenz Peña, hacia el Congreso, hasta, supónganse, el monumento principal de la... El monumento de los dos congresos. El monumento de los dos congresos. Ahora, después, como si fuera dos letras L, una J y una L, digamos, ¿no? Supónganse. Hacia Entre Ríos, hacia Callao. La verdad es que la cantidad de gente que hay y organizaciones es muchísima. No sé, francamente, no sé cómo medir si es superior o no a la 23 de abril. La verdad que eso, por suerte, hoy, como tantas otras cosas, lo resuelve la tecnología, ¿no? Antes una foto, bueno, no te permitía visualizar toda la marcha en su totalidad. Hoy, con los drones, el recorrido de los drones, el vuelo de los drones, van recorriendo las distintas calles donde está concentrada la gente y me parece que es más fácil mensurarlo de esa forma. Arriesgar un número va a ser muy complicado porque hay muchísima, muchísima gente. Era más fácil lo de Parque Lesama del sábado. Bueno, entiendo que el gobierno todavía no publicó el veto. No publica el decreto. El veto, sí. Que después recordemos, ¿no? Una vez que publique el veto, pasa al Congreso y allí se verá si diputados y senadores se convierten en héroes o en qué sentido. ¿Ratifican el veto o le dicen que no al veto? Y hoy por hoy están muy complicados los números de Javier Milei. El tema del financiamiento universitario no es cualquier tema ni siquiera para los 87 héroes que estuvieron compartiendo el sábado. Sobre todo con esa experiencia, con la imagen que quedó. Votaron con un gobierno que después se lo llevó a comer un asado para celebrar que le habían manoteado 17 lucas a los jubilados. Un papelón. Ratas. Dejame sumarte algo de lo que está pasando en la calle recién cuando veníamos hace media hora, ¿no más? Ratas, dice Milei que es el Congreso. No, Ratas son los 87 héroes. Digo, la cantidad de gente que veí, nosotros entramos por Luisa Peña de la plaza hasta acá más o menos había gente pero bueno, ahora por ejemplo no se puede pasar. Por Luisa Peña. Todo Luisa Peña la calle de la radio está totalmente tomada está justo pasando la cámpora en este momento está todo tomado de punta a punta no pasa un alfiler. Claro, es una de las calles por las cuales las distintas columnas ingresan a la plaza. Lo que ocurrió en la marcha anterior la del 23 de abril lo charlábamos antes de comenzar el programa es que a esta hora el acto ya se estaba desarrollando comenzó un poquito más temprano que esta el epicentro de esta movilización recién llegan las columnas el epicentro de esta movilización va a ser a las 5 de la tarde y después incluso. A ver, me gustaría que Luispa nos explique cómo se organiza una marcha de estas características muy interesante antes estaba viendo un cartel en uno de los monitores dice si mi abuelo fue un italiano huérfano que se recibió de médico en la UBA ¿cómo? no voy a defender la universidad pública. ahí hay buena parte del resumen de lo que significa de lo que somos de lo que somos de una parte digamos ¿no? no son todos los inmigrantes que llegaron con una mano delante de otra había un montón de sí y no todos pudieron acceder incluso así y todo a la universidad pública pero bueno la garantía eventualmente de esa pelea de igualar oportunidades es la universidad pública a ver ¿cómo se organiza una marcha Luispa una marcha de estas características con tantas organizaciones hay un documento ¿qué instancias tienen? sí esta marcha a ver esta no es una marcha en realidad es una concentración una movilización si ustedes quieren en un punto concreto no es una marcha de un lugar a otro ¿por qué hago esta diferencia? porque más allá de que las distintas columnas se concentran en un punto como puede ser Belgrano y Entre Ríos lo decíamos hace un rato y transitan esas cuadras que separan el trayecto no es una movilización de un punto a otro es un punto de encuentro y desde ahí desde ahí se marcha y estas movilizaciones tienen una complejidad extra a las que son por ejemplo de Congreso a Plaza de Mayo porque ¿qué es lo que ocurre? apenas se convocan las movilizaciones las marchas se conforma una comisión organizadora esto ocurre siempre en todos los casos en la del 24 de marzo en la movilización que a vos se te ocurra de las grandes estamos hablando de las movilizaciones de las que participan muchísimas organizaciones una comisión en la que participan ¿quiénes? una comisión de organización donde participan representantes de cada uno de los sectores que van a movilizar partidos políticos sindicatos centros de estudiantes en esta oportunidad esto ocurrió hubo esa comisión de organización y en este caso cuando se hace una movilización como la del 24 de marzo que es marcha lo que se hace es acordar el orden en el cual las distintas fuerzas van ingresando a la plaza algunas se sortean otras por supuesto por peso propio los organismos de derechos humanos el 24 de marzo ingresan primero después van los sindicatos los partidos políticos y llegado el caso si hay alguna discusión se sortea y así se y así se resuelve en la movilización del día de hoy la comisión de organización lo que hizo fue organizar los puntos de ingreso las distintas calles por las que ingresaba cada columna que no se pisen los puntos de encuentro más allá de que muchos y había uno fuerte y coincidente que era Belgrano y Entre Ríos y después también se pusieron de acuerdo en relación a los horarios en que cada uno de los sectores llegaba a la plaza de los dos congresos los centros de estudiantes los partidos políticos que se movilizaban bueno contaba Gaby recién ahora recién ahora está ingresando la cámpora por ejemplo pero esto no es casual no es que a la cámpora o a cualquier otra fuerza política se le ocurre voy a ingresar a tal horario y por tal calle no bueno ya está previsto perdón el paréntesis imágenes en nuestra transmisión por Twitch y por Youtube desde la terraza de la radio cómo va llegando la columna de la cámpora que bueno esas son distintas organizaciones que vienen por Luisa Espeña que están esperando que por Alsina gire la cámpora que evidentemente viene movilizando desde allí y dobla por Luisa Espeña para llegar a Hipólito y Goyen y cerca del acto y por Saes Peña está subiendo sociales lo que decía Luis Pablo Hinniger que está esperando que termine de dar la vuelta digamos la cámpora ¿por qué cuento esto? porque grafica lo que explica Luispa es muy interesante no se habla mucho de esto de cómo se organizan en estas comisiones los horarios los puntos de encuentro las llegadas y habla de de algo que en general los sectores conservadores de nuestra sociedad detestan que es la organización la organización primero en cada grupo que te identifica y después una supra organización para ponerte de acuerdo sobre cómo movilizar y hacerle un planteo a un gobierno en este caso a mí me conmueve me conmueve los micro me conmueve las comisiones me conmueve la gente que le dedica mucho tiempo de su vida organizar la expresión de protesta de una sociedad y esa organización que tiene una misión que es llegar sanos y salvos al hacer la protesta cuidando a cada uno de los que están en ese grupo cada una de las organizaciones tiene un representante o varios representantes para cuidar a los militantes de cada organización eso es así por eso también es muy organizado si uno presta atención o nos ha pasado a todos si uno intenta cruzar alguna columna a veces te lo impiden y muchas organizaciones van con sogas hay cordones que cuidan a los militantes o a los que deciden movilizarse con una organización determinada van atrás de la bandera y se movilizan cuidados por distintos compañeros eso está bien eso es lo que plantea Gaby es parte del cuidarse unos a otros y también tiene que ver con la organización la campora lo hace muy bien sobre todo con los chicos de los estudiantes de SECU todas las organizaciones lo tienen y está muy muy bien está muy presente digo también para los papás que escuchan si hay chicos que salieron del colegio que estamos pidiendo por la educación pública están cuidados en las marchas incluso los que marchan con sus centros de estudiantes los centros de estudiantes también tienen esa precaución ahí no marcha una organización política o distintos chicos que forman parte de organizaciones políticas marchan con el resto de los compañeros en el centro de estudiantes también arman cordones también se cuidan iba a agregar dos cosas más la primera también se define cómo se retiran en la comisión de organización que no es un detalle menor por lo que dice Gaby tiene que ver el momento final de una movilización sobre todo con gobiernos represivos también hay que tenerlo en cuenta porque es el cuando quedan poca gente o gente dispersa es cuando aprovechan las fuerzas represivas precisamente para reprimir para tirar gases balas de goma o otras cosas llegado el caso así que eso es muy importante se define si la marcha es de un lugar al otro también se define quiénes se encabezan más allá del orden de las columnas siempre hay representantes de todas las fuerzas políticas llevando una bandera delante de todo eso también es parte de un acuerdo y después hay otra comisión que es la más divertida pobre a quienes le toca que es la comisión de elaboración del documento que se lee en cada acto y esa comisión agarrate porque bueno es la discusión política más fina ahí se discute hasta la coma no hay ni un punto seguido o punto aparte que pase desapercibido pero bueno también lo hace una comisión específica decía Pablo que te gustaba mucho esto porque es lo que más le teme el que está del otro lado no la organización ellos también tienen organización lo que pasa es que no son otros tipos de organizaciones se reúnen en una oficina chiquita y acuerdan una cartelización de precios por ejemplo se van en grupo a Bariloche pagado por un medio por un juez a operar de determinada manera o van a Davos es todo un poquito más clandestino o más elegante según el caso lo que no tiene es el componente popular no tiene chorizo no tiene la cuestión popular y respecto a los documentos no tanto el sector más al que yo estoy irónicamente haciendo referencia sino los documentos oficiales en general hay un documento base y se pone entre corchetes lo que hay que negociar no sé a mí me ha tocado bueno no tanto por organización política pero sí por organización sindical participar de redacción de documentos esa práctica no está habría que adoptar o por lo menos yo nunca la vi poner entre corchetes lo que falta acordar y todo lo demás ya está acordado de antemano pero bueno digo del lado del enemigo siempre tienen más recursos por supuesto es menos gente son menos claro es una mesa de 5 a veces otro ejemplo se acuerda la famosa mesa del ministerio de trabajo que fue filmada donde decía cómo había que perseguir y reprimir al dirigente sindical es decir son poquitos como se la denominaba la gestapo así que digamos organización hay en todos lados pero está bueno lo que plantea Luis porque nos permite dar más detalles de cómo se cocina una marcha tan difícil de organizar como esta por la masividad está claro que movilizaciones de estas características lo decíamos en el comienzo amalgaman a distintos sectores es decir no solamente se movilizan los sindicatos de trabajadores y trabajadoras porque el trabajador si algo si algo es parte del anhelo y de la dinámica de ascenso social de un trabajador de una trabajadora es la educación pública digamos también las comunidades educativas docentes no docentes estudiantes autoridades etcétera pero también la dirigencia política entiende que estos son lugares muy distintos a quizá a movimientos o protestas más focalizadas entonces reaparece gente está hablando en este momento de un canal colega Facundo Manes que es diputado nacional uno de los referentes de la Unión Cívica Radical en uno de los sectores en los que se divide da un cachito de Manes después te voy a mostrar quién más habló y quién más reapareció dame Manes hay una demostración de apoyo a la universidad que excede para mí como decía antes al apoyo a la universidad es un apoyo a la identidad de la Argentina una sociedad que a pesar de todos los problemas no pierde la esperanza y quiere construir un país mejor entre todos ¿vos crees que el gobierno toma nota de estos movimientos de estas manifestaciones? bien ahí está Facundo Manes dialogando con con Real pero interesante el testimonio ahí reaparece no es de dar mucha nota Facundo Manes y de hecho no es una nota lo pescan en un móvil pero evidentemente aparece sabe que es un que es una es un acontecimiento político que en algún punto le ayuda a construir una identidad ¿no? a posicionarse a posicionarse en determinado lugar así es bueno quien también entiende esto y no es la primera vez que lo hace ya lo hizo en la movilización anterior es Sergio Massa cuyo silencio realmente es ensordecedor porque es ni más ni menos que quien fue candidato a presidenta en representación de todo lo contrario de lo que significa el gobierno de Javier Milei de todo lo contrario de lo que significan los espacios de la política en el Congreso que le han dado las herramientas a este gobierno reapareció él había dicho que no lo hacía en términos de su propia identidad política que estaba acompañando a sus hijos porque son estudiantes de la universidad pública esto dijo Massa hace unos minutos nada más la universidad pública es la mejor herramienta para la movilidad social ascendente gracias ¿qué te parece? ¿qué te parece? ¿cómo está manejando la situación del gobierno? habla con los chicos mirá los chicos repetimos solo lo que dijiste recién ¿por qué decidiste venir a acompañar? Sergio nada más porque estoy convencido de que no hay nada más movilizador en términos sociales que la universidad pública ¿qué te parece? gracias ¿qué te parece? bueno dice un montón de cosas estos 10 segundos de Sergio Massa número uno que evidentemente también utiliza para posicionarse en algún lugar dentro de su silencio y que exagera el gesto de yo estoy acá pero estoy acompañando no quiero hablar no soy el protagonista hablen con los pibes bueno cada quien sacará sus propias conclusiones ¿no? spoiler spoiler aquellos que esto les parece A cuidado porque dentro de un tiempito quizá esto les parece B y viceversa ¿no? estoy pensando en Cristina en la matanza ayer sola en un gesto de poner el cuerpo por ella misma ¿habrá alguna reflexión de Cristina en estas horas respecto a las estrategias 2015 las estrategias 2015 Scioli 2019 Alberto Fernández y 2023 también con Sergio ¿habrá reflexiones en este sentido? respecto de con quién construir de qué manera construir fuerza política incluso para ganar elecciones veremos ¿no? es uno de los interrogantes una de las preguntas que si uno pudiera le haría a Cristina Fernández a ver cómo está pensando esto y yo insisto que esto corre por mi cuenta el silencio de masa habiendo sido el candidato que representaba todo lo contrario a la candidatura de Javier Milei es estremecedor es estremecedor 4.40 de la tarde buen momento por una primera pausa estamos de alguna manera en nuestro horario habitual pero en un programa especial por lo que significa en todo el país una movilización de estas características tan heterogéneas por la universidad pública que vuelvan las ideas deja tu mensaje en nuestra línea de docentes de whatsapp 11 3200 0530 somos radio AM530 atención atención tenemos que prevenir el dengue en la provincia de buenos aires la prevención es todo el año ingresa gba.gov.ar barra dengue y conoce más gobierno de la provincia de buenos aires un nuevo capítulo en el corazón de la patagonia invertí en truva y gilton bariloche un nuevo desarrollo de argenway conoce más sobre real estate turístico ingresando a argenway.com alimentos cooperativos producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar envíos a todo el país por pedido envía tu mensaje al 11 34 31 2928 seguinos en instagram como arroba alimentos cooperativos revista acción un medio alternativo 100% digital una mirada cooperativista sobre el país y el mundo información análisis y opinión porque otro mundo es posible entra en acción en la web y en las redes sociales www.accion.com am530 somos radio buscamos la verdad siempre que vuelvan las ideas hasta las 18 ideas que regresan en el magazine informativo de la 530 que vuelvan las ideas que vuelvan las ideas que vuelvan somos radio am530 construimos comunidad buscamos la verdad siempre seguí a la radio de las madres por youtube activá las notificaciones dale like y suscríbete a nuestro canal somos radio am530 construimos comunidad buscamos la verdad siempre am530 buscamos la verdad no È Gracias por ver el video. Estamos en la estrategia del gobierno para tratar de diluir esta movilización y el argumento de fondo que es el sostenimiento a la ley de financiamiento educativo, que es diluirla en la discusión del presupuesto. En un rato les explicamos nuestra mirada sobre esto. Enseguida escuchamos a Patricia Bullrich que ayer dijo que esto era una suerte de golpecito. Bueno, pero ahora Radice nos cuenta. No, algunas repercusiones de lo que estamos viviendo en esta jornada de marcha en el apoyo a la universidad pública, a la educación pública toda. Repercusiones en las redes, por ejemplo, desde el lado más intelectual. Si se quiere, la feria de editores, la FED, dice al equipo de la FED lo formó la universidad pública. Recordemos que hay como una imagen muy fuerte que es el logo de la universidad pública. Están replicando todos una imagen muy fuerte, educación pública gratuita y federal. Lisandro Aristimuño la posteó. Mándale a Reni si podés o al grupo para que podamos compartirlo. Es muy fuerte. Por ahí lo tienes ya, Reni. Es como una suerte de estampilla, pero se convirtió en el... Y en un estandarte. En el estandarte, en la gráfica del estandarte de este reclamo. Por ejemplo, lo tiene Lisandro Aristimuño, si querés, así yo voy avanzando con los que separé. Lo tiene allí posteado. Por supuesto que lo que más se replica, bueno, todas las palabras ahí de Perón en todos los carteles, esto de la conquista más grande fue que la universidad se llenó de hijos de obreros. Ismael Serrano, que tiene una ligazón muy profunda con la Argentina desde ya, por cuestiones artísticas y por cuestiones de familia, tuiteó por una educación pública y gratuita. También nuestra compañerísima Marina Glesser pone Argentina, mi país, hace muy poquito, y encontró un cartel fabuloso que dice A Voldemort lo derrotaron estudiantes organizados. Sí, extraordinario. Hermoso, hermoso. Voldemort, para quienes no lo saben, es la representación del mal en la saga Harry Potter. El malo de Harry Potter. El malo, sí. Que va contra Hogwarts, que es la Universidad de la Magia. Claro. O en realidad la Escuela Secundaria de la Magia, el Liceo de la Magia, digamos. Sí. Y es cierto, la imagen final es todos los estudiantes organizados que vencen al mal. El Indio Solari también. Ahí está, ahí está la imagen, mirá. Mirá. A Voldemort lo derrotaron. Es genial. Los estudiantes organizados. Muy bueno, muy bueno. Es así, es brillante eso. Bueno, es la fuerza que estamos viendo en este momento en la calle, ¿no? Estudiantes y una sociedad que acompaña estudiantes y docentes. El Indio Solari repostea también una imagen de la educación pública. No se vende. Es un gráfico, un dibujo. Está Natalia Oreiro también sumándose con este mismo gráfico de la Universidad Argentina. Griselda Siciliani tuitea a propósito del tuit y el posteo de la Universidad Nacional de las Artes, de la UNA, que es Universidad Pública Siempre. Son imágenes que, bueno, las van a ver, están replicadas en un montón de posteos. Ahí está, mirá, mirá el estandar, este poste, este estandarte, decía. Es tremendo. Es muy bueno, ¿no? Es como una suerte de un escudo argentino resignificado. Sí. Hablando de, a ver, la patria en la universidad, una cosa así, ¿no? Universidad Argentina, gratuita, pública, federal. Espectacular. Llama de mantenerla, llama del conocimiento. Conmovedor. Realmente. Nahuel Pérez Vizcayart, que nos representa también en el cine en el mundo, hablamos de él todos estos días por el jockey, también reposteó. Por el jockey y por aquello de muy pillos, ¿no? Sí, sí, te reposteó ayer. Sí. ¿Lo viste? No. Ah, y no te arrobó. Ah, qué crack. Creo que le hice una captura, te reposteó Nahuel. También posteó segunda marcha federal universitaria, sin educación no hay futuro, sin cultura no hay identidad. Y bueno, Lali, ¿no? Lali también, que estuvo haciendo declaraciones, acompañando, bancando la marcha universitaria. ¿Qué quiere decir esto, Gaby? ¿Qué quiere decir que estos artistas y estas artistas se carguen al hombro esta consigna, esta lucha por la educación pública? ¿Qué significa? ¿Cómo lo interpretás? Yo creo que es... ¿Qué fuerza le da al movimiento, por otra parte? Contagia. Primero me parece que contagia, ¿no? Más allá de que irrite a los que están del otro lado y haciendo su trabajo sucio en estos días de la Argentina. Digo, acompaña, genera, che, vamos, vamos a la plaza, estamos en la plaza. Lo vas a ver después en un montón, no porque sean del colectivo de actrices argentinas. Digo, hay un montón de artistas que circulan con sus hijos, con su familia, que están formados en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes. Me parece que el compromiso, cito Lali, ¿no? Tienen un compromiso con la gente, muchísima gente los sigue, como es el caso de Lali. Luego tenés un compromiso de que no podés hacerte el que no pasa nada. Porque podrían no arriesgar todo el... Porque, a ver, son artistas que tienen seguidores, seguidoras, admiradores y admiradoras, gente que respeta mucho su trabajo y lo sigue, de distintas miradas de la política. Tienen conciencia de clase también y conciencia de... Pero podrían no jugarse, podrían no poner en juego su prestigio, porque hay un montón de gente que pone, ah, mira, este que me gustaba o esta que me gustaba, al final termina siendo X cosa. Bueno, son personalidades que son más valientes, que no están especulando con la cantidad de seguidores o de discos menos que van a vender o de entradas menos que van a conseguir a partir de una obra. Hay un montón de gente muy valiosa. La hubo siempre. Digo, acá tuvimos muchísimas situaciones más espantosas en las cuales salió gente a resistir. No hace falta que mencione un Víctor Heredia. Digo, no, hay mucha gente valiosa que a lo largo de los años siempre ha mostrado su coraje. Este es el tiempo. Donde estos artistas jóvenes son muy significativos. ¿Por qué? Porque es el tiempo de las redes, porque es el tiempo donde todo está tan virulento que me parece re valioso cuando sale un Catriel, como salió en su momento Catriel con Paquito Amoroso, o que salga Lali ahora, o Dillon, o Brow Carrey. Digo, pibes muy jovencitos que exponen su punto de vista y que me parece que los engrandecen lo genuinos que son, lo honestos que son. Hay algo ahí donde no todo lo podés medir por lo que vendés o por el click. Esta gente se juega porque yo creo que tienen convicciones, no sé si partidarias, desconozco su filiación política, pero tienen una convicción de que estás del lado del bien, no de la gente de bien esta que inventaron, del bien. Están muy corridos los cánones del bien hoy en día. Esto que nos quieren hacer creer que el bien es decir, chupame la... Bueno, enseguida vamos a ver qué está pasando en Mendoza, enseguida vamos a Santa Fe, enseguida vamos a Córdoba. Habló Cristina Fernández de Kirchner, en realidad dejó un mensaje a través de sus redes sociales en el Instituto Patria. A ver, escuchamos. Y para toda la gente que como yo es hija y tributaria de la Universidad Pública Nacional y Gratuita, mi viejo era trabajador, después fue comerciante, primero era muy laburante, mi mamá también, y tuvo una hija abogada, otra médica. Bueno, esa es la universidad, el ascenso social ascendente, ¿no? Que nos permitió ser una Argentina diferente, otra hora. Pero que vamos a volver a reconquistar. Gracias. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner con Canal Conega, pero que vamos a volver, dijo, ¿no? Sí. Vamos a volver a reconquistar. Está bien. Tercer día consecutivo que se expresa Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, hoy era esperable, ¿no? Está bien, bueno, lo que digas, pero... Sí, sí, no, no, de acuerdo, de acuerdo. Hay que registrarlo, me parece importante. Pensá en su manera de intervenir en el debate cotidiano de estos últimos tiempos. Sí, así es. Podría haberlo hecho con un posteo, con un tuit y nada más. Así es. Decidió aparecer en público e incluso hablar. Estamos repasando en nuestro canal de YouTube, en nuestra cuenta de Twitch, algunas imágenes de Córdoba, de lo que está haciendo la movilización por la universidad pública en la provincia de Córdoba. El cartel ese de Voldemort viene de allí, pero estamos repasando. A ver, una universidad pública, sin una universidad pública no hay conservación de la biodiversidad, dice una joven. A ver, ¿qué más? Poné la plata mi ley culiadaso, dice otro cartel. Este llama Fijo, está en un poste de luz. ¿Se acuerdan que hace poco en Córdoba se realizó una movilización que se llamaba precisamente así? Así es. El ley culiadaso era la consigna. Uy, qué lejos que me queda eso. A ver quién. Dice, ¿en serio toma decisiones alguien que retuitea fake news? Dice otro cartel también allí en Córdoba. A ver qué más hay. Buena pregunta. Me encanta lo de los carteles, ¿no? Mi universidad me enseñó a transformar el mundo juntos, dice otro cartel de los que se vieron por las calles y avenidas de la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba. Este me gusta. Te va a gustar a vos también, Gaby. Mirá, la crueldad está de moda. Claro. Sí. Es cierto, ¿eh? Tremendo. Esto que decimos siempre, que la emocionalidad violenta se convirtió en una manera de acumular política. Uy, este es para Luis Pá. Un pueblo leído jamás será sometido. Qué lindo. El pueblo leído jamás será vencido, un pueblo leído jamás será sometido. Ahí hay varios años y varias consignas. Acá no llego a leer ni a las patadas, pero veo carteles referidos al tema jubilación de los jubilaciones. Recordemos que hoy están también los jubilados al costadito del Congreso, ¿no? Se habrán sumado de la marcha. Sí, sí, sí. Participaban, claro. Están integrados, pero mantienen su marcha el miércoles, nada más que esta vez articulados con la marcha universitaria. Estaba repasando las redes de Cristina porque recordaba que algo había ocurrido en manifestarse en la anterior de las marchas. Y claro, no solo había posteado los carnets de la universidad de ella y de Néstor, sino que también recibió a las chicas que llevaron los buzos de, como se hacían los de Harvard, creo, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de La Plata. Hace poco, por el triunfo de Cámpora en Centro de Estudiantes, si no me equivoco, sobre todo en la FADU me parece que es un hito muchos años. Sí, en realidad ganaron distintos frentes, en algunos se encabezaba la Cámpora, en otros sectores, como de Patria Grande, etcétera. Pero sí, es un triunfo en algunos centros de estudiantes en particular del espacio nacional y popular. El tiempo de las mujeres, decía también ahí Cristina, ¿no? Porque son las chicas las que ganaron. Son mujeres. Son mujeres, sí, señoras. Luis Pález pone siempre la precisión político-partidaria y las corrientes estudiantiles que las conoce. Insisto, para mí, como nadie en el periodismo, por lo menos en el periodismo de Lamba, que es el que más conocemos. Hablando de salir un poquito del ambacentrismo, nos vamos a Mendoza. Marcelo López, nuestro colega, periodista, conductor de radio en Radio Andina, entre otros medios. Marcelo, ¿cómo anda? Muy buenas tardes. Qué gusto compartir el aire. Pablo, Luis Pález, Gaby, el gusto de saludarlos y también el gusto de compartir el aire un día como hoy, para colmo. Así que, maravilloso. ¿Cómo están, chicos? Estamos bien. Queremos saber cómo se están viviendo estas jornadas de reivindicación de la Universidad Pública en Mendoza. ¿Dónde estás? Nos escucha mucha gente, por otra parte, allí en Mendoza. ¿Dónde estás y cómo pinta la cosa? Bueno, mira, ahora estoy en los portones del parque. La marcha salió del campo universitario, donde está la Universidad Nacional de Cuyo, hasta la Plaza Independencia. Esos son más o menos cuatro kilómetros y medio. Acaba de pasar la cabeza de la columna por acá, por los portones del parque, en la avenida Bulón Sumerio, avenida del Libertador, la clásica foto de los portones del parque, que todos, alguna vez, y si vinieron a Mendoza, se sacaron una foto acá abajo. Recién pasa la cabeza de la Marta, hace un ratito, con el vicerector Gabriel Fidel y con la rectora de la Universidad Esper Sánchez, los dos de extracción absolutamente radical, militantes radicales. En este momento está pasando por acá la columna de la franja de derecho, una columna también importante, y habrá, Pablo, porque tengo a mi corresponsal, a mi hija, allá en la otra punta, en el medio de la marcha, calculando serán, no sé, por lo menos unas diez cuadras de gente. Acá todavía hay todo lo que podríamos decir el mundo universitario. Ahora, cuando veníamos para acá, ya hay mucha gente suelta, como solemos decir, esperando a la cabeza de la marcha a lo largo de la avenida Milo Civil, después de la avenida Sarmiento y después en Plaza Independencia. Así que, la verdad que la convocatoria es muy grande, lo mismo que pasó en abril, muchísima gente y mucha participación, al igual que en abril, de los militantes de la franja morada de las distintas universidades, que me parece que por allí es lo más destacable. Sabemos que el resto iba a estar, ¿no? Claro, claro. Bueno, me parece que eso también es un dato para destacar. Muchísima gente y mucha tranquilidad. Hay una pregunta obligada, Marcelo, allí, ¿no? Cornejo, Alfredo Cornejo, gobernador de la provincia de Mendoza, radical, pero de un sector del radicalismo, uno podría decir, no sé si aliado, pero muy amigable con Javier Milay. ¿Cómo se referencia a Cornejo frente a esta? ¿Qué posición toma Cornejo o el gobierno de la provincia frente a esta causa? Mira, Cornejo, como vos bien decís, más que amigable con el gobierno de Javier Milay, cada vez que habla, habla en defensa de la universidad pública, él es un hombre de la universidad pública formado en la franja, fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, es el primer egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la historia de Mendoza, que es gobernador de la provincia de Mendoza, en este caso por dos veces, y siempre que habla, habla a favor de la educación pública. Ahora, tanto en abril como ahora, mantuvo un prudente silencio, no habló ni de la ley, ni del posible veto, y la especulación es que va a pasar lo mismo que pasó con el veto a los jubilados, los diputados radicales, que todo el mundo apostaba que iban a estar apoyando el veto, cuando vieron que el número alcanzaba sin ellos, hicieron mutis por el foro, y quedaron bien con Dios y con el diablo, como quien diría. Da toda la sensación que la política, en este caso, es la misma, Pablo. Marcelo, ¿qué tal? Luis Pablo te saluda. Hola, Luis Pablo. Quiero preguntarte por el operativo de seguridad aquí en la Ciudad de Buenos Aires, si bien están corridos, están a los costados, se ven distintos móviles preparados para quien sabe qué, esperemos que no pase nada, hay algunos uniformados también, y recordemos que cuando la ministra Patricia Bullrich habla de operativo de protocolo antirrepresivo y demás, está hablando de políticas que son nacionales. ¿Qué pasa en Mendoza con el tema de seguridad en esta movilización? Pero Pablo, Luis, hay mucha gente, mucha gente, perdón, mucha policía, no hay movimiento ni de infantería, ni nada por el estilo en las cercanías, y al igual que en la movilización de abril, por donde baja, la movilización es una avenida muy ancha, que es la avenida de Emilio Civil, que después se transforma en la avenida Sarmiento, que también es muy ancha, con tres carriles de circulación de cada lado, y hay un policía cada 20 metros con vallas dividiendo la avenida a la mitad, para que de un lado vaya la movilización y del otro lado puedan seguir subiendo los automóviles hacia el lado del parque, en este caso, hacia el oeste. Ten en cuenta que la marcha arrancó, como les decía, en la universidad, que está bien al oeste, al pie del pedemonte mendocino, y va hasta el centro de Mendoza, que como les dije, serán unos 4 kilómetros y medio. Hay un policía cada 20 metros con las vallas, pero la verdad que al igual que en abril, absoluta tranquilidad, y están más en una cuestión de cuidar a los manifestantes automovilistas que en carácter de intimidación, la verdad que esa es la verdad, y no se ve infantería ni nada por el estilo en las calles aledañas a la movilización, Luis Paz. Perfecto. Marce, si yo te digo, colega, hermana adoptiva, vos qué nombre propio me das? Tixman, ¿dónde está Tixman? Te mando un gran abrazo, te está escuchando desde Jujuy. Bueno, le mandamos un beso, un beso enorme. Algún día haremos el encuentro prometido. Usted también está invitado, y bueno, vamos a invitar a Luis Paz y a la Gabi también. Bueno, ahí está Néstor que se siente, siempre queda afuera. Sí, él me deja afuera siempre. Ah, pero hoy fue Néstor, ayer no quedamos esperando el análisis de Chira. Es extraordinario. Ya la audiencia y audiencia calificada sabe que Néstor por ahí no pinta, es extraordinario. Marcelo no lo sabe nadie de acá, y esto es verdad, el martes que viene, no, el miércoles, martes y miércoles, yo voy a estar en Mendoza. Ah, bueno. Se acaban de enterar, mi hijo. Que martes y miércoles va a estar en Mendoza, nos sacamos de enterar al aire con vos. Porque hay justamente una semana de la... Bueno, hombre, avise que vino hay, y por ahí... Hay una semana de la cultura china y capaz que nos podemos ver ahí. Ah, es increíble. Dale, dale, avisen y será un gusto recibirlos y charlar un rato. Mientras acá, ahora viene la columna del radicalismo. Mirá, hay una columna, que a pesar de que está el radicalismo, ya pasó, pero esperá que hay una columna con algunos carteles con la cara que está llegando, con la cara de los legisladores por Mendoza. ¡Apa! Con los legisladores, obviamente con Lourdes Arrieta, con Álvaro Martínez y con Lisandro Conieri, y diciéndole que no va al veto. Y también la cara de Julio Cobos. De Cobos, claro. De Cobos. Ahí hay algo interesante para preguntarte, Marcelo. Desde la Ciudad de Buenos Aires, solemos decir, porque nos lo dicen los diputados y diputadas, que bueno, lo que se vota acá, después tienen que volver a sus provincias, a sus ciudades, a sus municipios. ¿Eso funciona así? Es decir, el legislador representante de la provincia de Mendoza, que toma una decisión en el Congreso Nacional, cuando vuelve, ¿se lo hacen saber? ¿Le pesan decisiones gruesas y graves? Mirá, vamos a decir la verdad, excepto en temas muy, muy puntuales como este, donde hay una comunidad movilizada y, como te acabo de decir, están apareciendo ahora los carteles con la cara de los legisladores reclamándoles el no al veto. La verdad que Mendoza en eso es demasiado civilizada políticamente. Los tipos, y las chicas, y las mujeres vienen y siguen tomando café en la pre-tonal. Nadie les dice nada. La verdad que en eso no hay ese reclamo fuerte. ¿Y en acontecimientos como este? Claro, en acontecimientos como este, la verdad que sí. Por eso te decía, es una situación un tanto complicada. No es común que aparezcan carteles con las caras de los legisladores en ninguna movilización de Mendoza y reclamándoles, por ejemplo, en este caso, que si aparece el veto mañana, no lo ratifiquen. Bueno, Marcelo, gracias. Gracias por estar siempre ahí. Gracias por darnos una mano y hacernos de cronista de lujo en este momento allí en Mendoza. Y, bueno, quedás a mitad de camino entre Jujuy y Buenos Aires. Tendremos que confluir en Mendoza con nuestra querida amiga Gaby Tichman. Cuando ustedes quieran y estaremos atentos a la semana que viene a acompañarlo a Néstor en la charla sobre China, que es más que interesante y en Mendoza es un tema realmente interesante porque, bueno, porque hay muchas cosas que son importantes también de la economía regional y demás para charlar sobre eso. Pero hoy el tema es otro. Un gran abrazo. Un abrazo enorme a los cuatro, así Néstor se puede ser celoso. Y estamos... Y justo se los terminó de interrumpir. Bueno, un gran abrazo para Marcelo López, Radio Andina, allí en la provincia de Mendoza. Interesante, ¿no? La de los rostros de los... De los héroes mendocinos, serían, ¿no? Visto desde los ojos del gobierno de Javier Milley. Evidentemente no pasen advertido, teniendo en cuenta que en general no es normal, no es habitual que haya un señalamiento como nos lo explicaba nuestro colega. Cinco y cinco. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Enterate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales. Y enterate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como arroba diputados BA. Y en Twitter como hcdiputados BA. Tus mañanas son mejores con AM530. A las siete, Nicolás Márcico propone un buen comienzo. Todo lo que necesitas para empezar el día. A las ocho, siga Caballero de Vía. Roberto Caballero, con toda la información, el análisis y la opinión para entender un poco más. A las diez, siempre soy. Daniel Tonietti y su equipo con su mirada sobre nuestra realidad. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau. ¿No? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI. Pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI. El mejor amigo del bonaerense. Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires, la prevención es todo el año. Ingresá a gba.gov.ar barra dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Atención, atención. El futuro nos inspira. AM530 somos radio. Buscamos la verdad siempre. Devuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Devuelvan las ideas. Evuelvan. Debuelvan. Devuelvan. Gracias por ver el video. 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 Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Cinco y diez de la tarde seguimos en este programa habitual, horario habitual para que vuelvan las ideas, pero especial por el acontecimiento que estamos cubriendo. Estamos prácticamente imposible de hablar de otra cosa o en realidad, diría, todas nuestras agendas se subsumen a lo que representa la marcha universitaria, la marcha por la educación universitaria pública. Y estamos, no sé, hoy debe haber prácticamente comió en la radio, trabajó en la radio, vuelve a la radio, descansa en la radio, se dorme en la siesta en la radio, Feli Bonavita. No sé qué, no sé qué dormir la siesta, cómo están, compañera, bien, bien, alegre, porque bueno, me vine obviamente, pasé temprano cuando salí del programa, faltaba todavía gente y recién vine como para bueno, me quedo, escucho un poco el discurso, pero la verdad que no se puede caminar, realmente es impresionante. Recién subí acá a la terraza de la radio para mirar la calle y la Science Peña está explotada. ¿Por dónde anduviste? ¿Qué pudiste recorrer? Y mira, Callao, una cuadra antes de llegar al Congreso, ya ahí no podés transitar, así que subí por Mitre y hay mucha, mucha gente, está difícil para transitarla. Y después lo que es acá donde montaron el escenario, que es frente al Congreso, digamos, no donde habitualmente, acá cerca de Avenida de Mayo, bueno, ahí está muy difícil también para caminar, porque hay mucha concentración. Y estas calles, aledañas a Sáenz Peña y demás, lo que te digo, muy, muy difícil, tardé un rato largo de llegar a la radio, no hay señal, entonces bueno, nada, como que paciencia, todo se complica un poco, pero la verdad que, bueno, una movida realmente histórica, me parece que hay un mensaje muy claro para el presidente Milley, no sé si lo va a entender o no, yo decía hoy, me parece que lo que están haciendo en este momento los argentinos, más que las universidades, porque esto es muy transversal, es darle una enorme clase pública al presidente Javier Milley sobre lo que significa el sistema universitario para los argentinos. Claro, está bien, esa es una buena definición. Estamos charlando, Feli, y abro la opinión sobre esto, porque da la sensación que en algunas definiciones, de las últimas definiciones del gobierno sobre el tema, que las quiero leer, puede haber una pista de qué está pensando el gobierno respecto de cómo seguir este debate. Dijo ayer Manuel Adorni, el gobierno está a favor de mejorar el financiamiento en las universidades, entendemos que ese lugar es la discusión del presupuesto nacional y no otro. Mientras el resultado del aumento presupuestario mantenga nuestro equilibrio fiscal, jamás vamos a tener ningún inconveniente con eso, por eso es que todos los legisladores deben fundamentar de dónde sacan el presupuesto para ejecutar esto. Es decir, me da la sensación que están tratando de llevar esta discusión hacia la discusión del presupuesto, que ahí se diluya un poco. Sí, puede ser. Lo que pasa es que... Es ahora, empieza la semana que viene la discusión en comisión. Sí, las universidades ya dijeron que lo que está en el presupuesto no alcanza. No, de hecho están pidiendo el doble de lo que figura en el presupuesto nacional. Exactamente, no, a mí me parece que lo que ocurrió acá es que no están teniendo los votos para blindar el veto, entonces se están encontrando con un escenario bastante complejo. Estos son los límites que encuentra Javier Milay, que empezó a encontrar límites en agosto, con las primeras derrotas en el Congreso, con los jubilados, que está bien, logró que le acompañen el veto, pero tiene costos, lo está viendo con las encuestas, con la opinión pública, y hoy lo está viendo en la calle, me parece que a la universidad pública le va a costar mucho más y que se encontró un límite gigante que no termina de comprender. En su peor momento, porque es el peor momento en estos 10 meses, con respecto a la opinión pública, a las derrotas políticas, si se quiere, que ha ido cosechando, la emprende justo contra las universidades, que es la institución que más confianza generan los argentinos, o sea, me parece un equívoco inmenso. ¿Y vos crees que se pasó de rosca? ¿Que creyó que por haber ganado una elección de la manera que lo hizo, al grito de motosierra, creía que se podía llevar puesto? Yo creo que tiene una oposición friendly, oficialista, no sé cómo quieran llamarle, que es muy movible, que le fue bien con el veto a los jubilados, para mí me parece que esto que ocurrió con el veto a los jubilados, con el asado, hay como movimientos erráticos, lo del asado, que lo anuncian como un festejo, y genera la indignación que genera, después le bajan un poquito el precio y dicen, bueno, no, en realidad cada uno paga su parte, se dieron cuenta que estaba mal. Yo creo que la oposición empezó, esa oposición, digo, amigable, que juega de oficialismo también, empezó a medir un poquito las consecuencias también. Y no sé si iba a ser tan sencillo que lo acompañen ahora. Quizás él confió en que podía jugarla, como la jugó con los jubilados, y se empezó a dar cuenta que no, que no tiene los votos, por lo menos por ahora. Bien. Bueno, Feli, no te queremos sacar mucho tiempo, hace rato que estás dando vuelta por acá. Lo que prestigia la radio, Feli Bonavita, a las 12 del mediodía, de 12 a 14, es impresionante, una gran compañera además, en mucho tiempo laburando juntas con Gaby en la televisión pública. Por supuesto, en la televisión pública, claro. En otra televisión pública. Claro, era otra, pero hace un poquito, un par de meses nomás, pero era otra. Bueno, gracias por dejarnos tu impresión, un ratito aunque sea, y que se repita, che. Dale, bueno, cuando quieran, los vengo a visitar. Gracias, Feli. Nos vamos a Córdoba, porque está Eduardo Fernández, diputado nacional de Unión por la Patria, participando en la movilización que se dio en la provincia de Córdoba. Eduardo, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan, te saludamos acá en la 530. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Una pequeña corrección, como hincha de Rosario Central. Diputados, mandato cumplido, mandato cumplido. Como dice un amigo nuestro, el mandato cumplido sirve, lo que sirve es seguir siendo consecuente con las luchas sociales. Fui en mi carácter de vicepresidente nacional de Apimia, se ha llamado en todas las delegaciones. En este momento el presidente se encuentra junto con miembros de la comisión directiva en Buenos Aires, en Bahía Blanca, en Mar del Plata, Mendoza, participaron ayer, Rosario. Es decir, que estamos participando de todos lados y sobre todo en el carácter de la Universidad Nacional de Córdoba, muy querida para mí, como egresado de la universidad, he sido también ayudante de cátedra. Así que en ese rol asistí. Bueno, corrijo y paso limpio, Eduardo Fernández, dirigente de Asamblea de Pequeños y Mianos Empresarios y diputado nacional ya con su mandato cumplido. A ver, Eduardo, ¿qué viste en la movilización allí en Córdoba? ¿Qué características tuvo? Estamos hablando de una comunidad. Hablar de universidad pública, hablar de la provincia de Córdoba, es casi lo mismo, digamos, ¿no? Es muy caro, es el lugar de la reforma universitaria de una universidad que le ha dado el nombre a Córdoba de la Docta, donde han salido, como han reivindicado los miembros de los claustros, esta universidad pública nacional y en Córdoba también, han salido personalidades y científicos renombrados en un montón de áreas, orgullosos de nuestros institutos de investigación también. La marcha, me sorprendió, Pablo, lo voy a decir, uno va siempre, la anterior fue grande, esta fue más grande, más organizada también porque no hubo una pelea de cartel, como quizás en la primera marcha había, porque dos características, uno, los dirigentes políticos se quedaron al último de la marcha, sobre todo por la característica de proceder de los partidos vinculados, por ejemplo, al punto por el cambio, el caso del juecismo y el radicalismo, que habían recibido reclamos por sus actitudes ante las medidas del gobierno nacional y el acompañamiento de algunas leyes, que los gremios que acompañaron decidieron incorporarse luego y en gran número diversos gremios, algunos que están en conflicto, como los aeronáuticos, que como decían los dirigentes, nosotros no venimos a robar protagonismo, sino a asistir, y una diversidad de sectores sociales, hasta que ha sido la cooperativa de Carreros, que es la que más me llamó la atención, defendiendo que sus hijos tengan la posibilidad... ¿La cooperativa de, perdón, dijiste? ...de Carreros, los recolectores de recicladores. Ah, lo que nosotros llamamos cartoneros acá en... Sí, Carreros, porque acá eran con carros, ahora lo han suplantado por motos. Eduardo, Luis Pablo Gini, te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Te escuchaba y pensaba, bueno, porque además todos los sectores, si bien están involucrados, por supuesto, ellos mismos, o su familia, sus hijos, con el tema de la universidad pública y la educación pública en general, en movilizaciones como las del día de hoy se juegan tantísimas otras cosas, ¿no? Es como que la defensa de la universidad pública también simboliza la defensa de la salud, la defensa del trabajo, la defensa de la vivienda, todas las cuestiones que el gobierno se está llevando puestas, ¿no? Así es. La creatividad de los universitarios, los sectores que vos nombrabas, hicieron también que fuera una marcha muy colorida y significativa, ¿no? En cuanto a todo lo que hace al acompañamiento de estos clubes de fútbol, mira, yo soy hincha de talleres, lo sabe Pablo ahí, pero la verdad que la hinchada de Belgrano y el club Belgrano hizo también al principio de la marcha también una actividad interesantísima, es decir, estamos hablando de la sociedad, por eso hablamos más de 100.000 personas, donde muchos, me incluyo, poníamos objeción al horario, estaba la convocatoria y era a las 12 del mediodía, acá había intereses cruzados, pero a pesar de eso fue... ¿Por qué? ¿Qué era lo que se jugaba con el horario? ¿Cuál es tu interpretación? Ustedes saben, influenciada, y voy a hacer una lectura política que la dejo a mi cargo, por el radicalismo, el rectorado, que no es el mismo radicalismo que está en la UBA, la dirección de la UBA, con varios conflictos, trataron de disminuir la intensidad, y yo digo que a pesar de eso fue una marcha enorme, enorme en el contenido también emocional y político. Una mujer, yo como soy bastante conocido, acá se me acercaba, andando de todo, dando opinión, estaba con un sindicalista amigo, y me dice, ustedes dicen, saben, ustedes son dirigentes, que de cada 10 que están acá, 7 han votado a mi ley, ¿qué hacemos? Porque estamos en Córdoba, ¿no? Sí, claro. Entonces también es una lectura política, pero yo venía... ¿Y crees que eso va cambiando, Eduardo? ¿Crees que eso se está moviendo de alguna manera, o no sigue firme? Mira, yo creo que hay un núcleo duro, pero también depende de qué es lo que ofrezcamos a cambio, ahí va a empezar a terminar. Sí, hay un cansancio, yo estaba, vos sabés que la zona de la ciudad universitaria, hasta donde se hizo, que es ahí, digamos, donde es el Arzobispado, cerca de lo que es el Patiolmo, la plaza de Lezárfil, es una zona característica de Córdoba, de muy buen pasar, es Nueva Córdoba. Y los bares y eso. Y justo paré en un bar antes de la marcha, y el mozo y la moza, de un negocio muy conocido, estaba diciendo, ¡uh, va a ser grande! Y pensar que yo lo boté. Mirá, está bien. Entonces, son señales, ¿no? A ver, Eduardo, te traslado una pregunta que le hacíamos a un colega en Mendoza, Marcelo López. Él decía, está pasando en este momento una columna que tiene los rostros de los héroes mendocinos, digamos, ¿no? Sí, aquellos diputados y diputadas que sostuvieron el voto respecto al tema de jubilación. Dice, no es habitual que aquí se señale a los diputados y diputadas nacionales en virtud de lo que hacen allí en el Congreso Nacional, pero esta vez aparecen identificados. ¿Qué pasa en Córdoba con esto y con este tema, no? Bueno, son 18 diputados y se está contando ya cuáles son los diputados que rechazarían el veto. Bueno, por supuesto que están los tres de la libertad avanza, que me llama la atención porque dos son universitarios, ¿no? Hay uno que está en el radicalismo mileísta como es Picat, que es el diputado ex intendente. Pero hay otros diputados radicales, y no voy a dar nombre acá, que se les ha empezado a pelear el voto que tuvieron y habían apoyado, votado la ley. Y están en duda. Y hoy está casi el periodismo, y yo te digo por lo que conozco, de los amigos que han quedado en el Parlamento, que tendríamos la mayoría de los diputados por Córdoba sosteniendo la ley si llega el veto. Bueno, bueno, un dato ese. Bueno, Eduardo, gracias por darnos una impresión de lo que ocurre allí en Córdoba con la marcha. No lo va a decir él, lo digo yo. Me pareció un gesto bastante atrevido de tu parte decir que eras hincha de Talleres a un hincha de River como Luis Pablo Híninger. Me parece a mí. No, pero perdón. River es el que dejó afuera Talleres de la Copa Libertadores. Te olvidaste de eso. No, bueno, qué sé yo. Son las últimas... Lo que cuentan es lo último. Terrible, Caruso, ¿eh? Qué cosa. No, y el agradecimiento central después de... Sí, a escucharle. Yo quiero saber si tu valentía da para decírselo a otro, Caruso. Es un buen punto. Es un buen punto. Un gran abrazo, Eduardo, como siempre. Un abrazo a los dos. Es un placer. Que estés muy bien. Eduardo Fernández, ¿eh? Fue diputado nacional por Unión por la Patria del Partido Solidario y además referente de Apime, de las pequeñas y medianas empresas. Cinco de la tarde, veinticinco minutos. Vamos a ir a una pausa. Antes, Luispa, recién teníamos una mirada del escenario. Porque a todo esto, nos lo dijo Luispa Sola, la marcha, mirá que todavía está arrancando, están llegando las columnas. Todavía no se leyó el documento. Hace muchas horas que la plaza de los dos congresos está repleta y no entra un alfiler. Sí, eso. Primero digamos eso, ¿no? En este momento las imágenes que nos están llegando son realmente impresionantes, ¿eh? Impresionantes. No entra un alfiler de verdad en la plaza en los dos congresos y en los alrededores. El escenario parece estar dispuesto. Ya es la hora. Estaba previsto a las cinco de la tarde. Son las cinco y veinticinco. Veíamos a los principales referentes de los sindicatos que convocan, las universidades nacionales y la fuga también ya sobre el escenario. Así que esperamos que en cualquier momento comience la lectura del documento. Ese famoso documento que discutieron en la comisión el viernes pasado. Esto se armó un documento que se elaboró el viernes pasado entre todas las organizaciones que conforman la comunidad universitaria. Cinco veintiséis. Dejá tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. Once, tres mil doscientos, cero quinientos treinta. Somos Radio. AM quinientos treinta. Tiempo argentino es un medio libre. Pero libre en serio. ¿Qué decimos con libertad? En una época en la que todo tiene precio y es exclusivo, todos nuestros contenidos son libres. Todos los días te acompañamos en nuestra web, en las redes, con un programa de radio cada sábado y con el diario en papel todos los domingos. Para que sigamos informándote, hoy más que nunca, bancá a tiempo argentino. Asociate en tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina. Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafébantú.com.ar Estamos trabajando para devolverle el brillo a la capital y que todos los vecinos y vecinas disfrutemos de una ciudad más limpia y ordenada. Realizamos operativos en toda la ciudad, limpiemos paredes vandalizadas, restauramos monumentos y mucho más. La Plata Ciudad Limpia ya está en marcha. Hagámoslo entre todos. Municipalidad de La Plata. Diálogo Internacional. Ativo Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama PRIX. PRIX. Rendimiento superior. Córdoba es cada vez más fácil de llegar. Muy fácil de recorrer y disfrutar. Pero sobre todo, muy fácil de compartir. Vení a Córdoba. Disfrutamos fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Tronador. Agua mineral. Botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido. Al 4201-2627. O mándanos un mail a info. arroba agua tronador punto com punto ar. Tronador. Agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Atención, atención. Atención, tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresá a gba.gov.ar barra dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Seguí a la radio de las madres por YouTube. Activa las notificaciones. Dale like. Y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 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 Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad siempre Seguí a la Radio de las Madres por YouTube Activa las notificaciones Dale like Y suscríbete a nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad siempre La temperatura en Buenos Aires Alrededor es 19 grados La temperatura en la Argentina En defensa por la educación pública Y como mil, qué sé yo, no sé Así un montón Es la marcha de los carteles me parece, ¿no? Es la marcha en la que se instaló definitivamente como marca Hacer un registro de los distintos carteles Me da esa sensación Como que se va a volver obligatorio en el recorrido de una marcha Mostrar los carteles Había uno muy bueno que mostró Radiche recién Un cartel hecho con un cartón todo medio muy deteriorado Que decía básicamente Ahora lo repasamos Me parecía muy bueno Se inauguró la marcha anterior, ¿no? El tema de los carteles con frases ingeniosas Va de a poquito De a poquito Siempre alguno había Pero ahora me parece que hay un esmero en llevar un cartel ingenioso Sí, bueno Con toda la movida de las pibas fue tremendo A partir de la marcha del aborto Fue muy fuerte, muy creativas El cartel decía Mi cartel es una mierda Porque lo hice con el presupuesto de Javier Milei para educación Y es un cartel de cartón corrugado rotoso Claro, porque hay otros más elaborados, con colores Bueno, hay otro por acá que encontré Que es las fuerzas del aula superan a las fuerzas del cielo Me gusta Me gusta Las fuerzas del aula Las fuerzas del aula Me gustó lo que dijo Feli Bonavita Que la sociedad argentina le está dando una clase pública a Milei Respecto del valor de la universidad La voy a citar varias veces Néstor, ¿qué pasó con la desigualdad en la Argentina? Dato del INDEC de las últimas horas Sí, así como salió el dato del aumento extraordinario De la pobreza y de la indigencia días atrás Ahora el INDEC sacó el informe de desigualdad social Es decir, que mal está distribuido el ingreso en la Argentina El 10% más rico de la población Cobra 14 veces O recibe ingresos 14 veces más que el 10% más pobre Esto, ya en el primer trimestre del 2024 Había sido el peor registro O sea, en el primer trimestre del gobierno de Milei Había sido el peor registro en 16 años Dijo el INDEC Lo que da ahora es el segundo trimestre Y es todavía peor O sea, que estábamos todavía peor Que el trimestre pasado El índice Gini es el que justamente Establece cuánto percibe del ingreso nacional Por decirles Las personas que viven en un país Cuanto más cerca de 0 uno está Esta mejor posición es un número ideal Cuanto más cerca de 1 es peor la distribución del ingreso Bueno, el índice Gini creció En este segundo trimestre Es decir, abril, mayo y junio De 0.417 a 0.436 En definitiva, si el primer trimestre ya había sido malo con Milei Retrocediendo 16 años en las políticas distributivas En el segundo trimestre, según acaba de informar el INDEC Es todavía peor Ahora volvemos a este dato de Néstor Que comparado con algo que dijo Milei Me parece muy gráfico Respecto de cuándo un país Puede irle mejor en algunos indicadores económicos Pero si aumenta la desigualdad Es casi una confesión del proyecto Está hablando Piera Fernández en el escenario En la movilización Es la presidenta de la FUA De la Federación Universitaria Argentina Dale Saque su desarrollo Nunca aparecieron respuestas A más de 100 obras de infraestructura paralizadas Y los programas de asistencia a estudiantes Se actualizaron tarde y mal Perjudicando a miles que los necesitaban Para continuar sus estudios Como si esto no fuera suficiente Soportamos una campaña injusta Planificada e intencional Que busca sistemáticamente desprestigiar Lo que sucede en el ámbito científico y universitario Para fundamentar la desjerarquización Y el ahogo presupuestario No ha habido ni siquiera vocación de diálogo Todos los intentos que promovimos Para buscar espacios que permitan gestionar las dificultades Y encontrar soluciones Fueron infructuosos Hizo falta Que la sociedad se manifestara conmovedoramente En toda la Argentina Para que empezáramos a tener Algunas respuestas Respuestas que prolongaron la agonía Pero que no pudieron Porque no quisieron resolver Estructuralmente los problemas La situación Hoy Es más crítica que a comienzos de año Con un capítulo dramático En materia salarial La pérdida de quienes trabajamos En las universidades públicas Es de una gravedad Una gravedad inusitada Con un porcentaje enorme De docentes y no docentes Percibiendo un salario Por debajo de la línea de la pobreza Cuando no De la indigencia Esto compromete Uno de los núcleos De la universidad pública Pues pone en riesgo La continuidad De los cuadros académicos De administración Y de servicios esenciales Para su funcionamiento El gobierno Busca desmantelar La paritaria nacional docente Y no docente Que es la principal herramienta Para resolver Las controversias salariales Y las condiciones de trabajo Lo hace por tres vías La primera Negando la especificidad De los convenios colectivos De trabajo Y equiparando esa paritaria A la de la administración Pública nacional La segunda Transformándola En una farsa Donde el diálogo Y la instancia De negociación Desaparecen Y solo existe La imposición La palabra vacía Y la difamación Hacia los trabajadores Y trabajadoras La tercera Negándose a resolver El pliego completo De reivindicaciones Cumplimiento Y pago De la garantía Salarial Recomposición Y pago Del FONID Formación Y capacitación Cargos genuinos Para donorem Y contratados Salud Y condiciones De trabajo El reclamo Por la recomposición Salarial Para sostener La universidad Pública Converge Con las luchas De la clase Trabajadora Por su salario Y condiciones De vida Todo ello Bajo el impacto Del índice De pobreza Que creció Más del 10% En los primeros 6 meses Del año Con casi El 70% De las niñas Y de los niños Pobres Con el incremento Del 13% De jubiladas Y jubilados Pobres Con despidos Masivos En diferentes dependencias Del Estado Nacional Vinculadas Con el bienestar Social Y la soberanía Nacional Pero también Bajo la frivolidad El destrato Y la crueldad De este gobierno Defender Las condiciones Salariales Y de trabajos De docentes Y no docentes En este angustiante Contexto No es Defender privilegios Es defender Nuestros derechos Condiciones mínimas Para la vida digna De quienes tienen La responsabilidad De formar Futuras generaciones De profesionales De garantizar El funcionamiento De la institución Que lo hace posible La ciencia Es la universidad La crisis Que atraviesa El sistema Científico Es más profunda Y será terminal Si no se consideran Medidas urgentes La falta De actualización Salarial De los docentes Investigadores Bien Allí estamos Escuchando A Piera Fernández Bueno Parte del discurso Que está dando En el En el En el escenario De la marcha Está ubicado allí Sobre la calle Luisa Espeña Al final De la plaza De los dos Congresos Estamos escuchando Insistimos El documento Confeccionado Con todas las organizaciones Que convocaron Y llevaron adelante Esta movilización La seguimos escuchando Investigación Consolidados A esto se suma La paralización De las obras De infraestructura Planificadas Para impulsar La investigación En el ámbito Y de equipamientos Y de insumos Lo que pone En peligro Proyectos Que ya están En curso La interrupción De convenios Con editoriales Internacionales Ha limitado El acceso A publicaciones Clave Mientras que La falta De nuevas convocatorias Y proyectos Ha provocado La paralización De varias líneas De investigación Y la pérdida De profesionales Calificados Afectando Directamente La calidad Educativa Las universidades No solamente Aportan Personal Altamente Especializado Sino que También colaboran En la resolución De problemáticas Sociales Y del sector Productivo Promoviendo La innovación A través De patentes Líneas De investigación Y formación De futuros Investigadores E investigadoras Para toda La comunidad Estudiantil Lo que meses Atrás Era una Profunda Preocupación Por el ajuste Presupuestario Hoy Es una Emergencia Que pone Que pone En riesgo La esencia Misma De la Educación Pública Argentina Una realidad Cada vez Más Difícil Donde el acceso Irrestricto Está amenazado Por la crisis Económica Y social Que se Profundiza Con cada Medida Y afecta Particularmente A estudiantes De todo El país El acceso Y la permanencia Para los hijos E hijas De trabajadoras Se convierten En una realidad Cada vez Más lejana Ante un Estado Que decide No invertir En el futuro De los jóvenes Y su acceso A la educación Con instituciones Desfinanciadas La excelencia En la formación Está en riesgo Cada vez Más Deben trabajar Al mismo tiempo Que cursan Su carrera Cada vez Más La deserción Obligada Por la situación Económica Cancela El sueño De miles De ser Profesionales Las becas Estudiantiles No alcanzan Y la decisión De congelarlas Y recortarlas Revela La indudable Intención De asfixiar Al sistema Desmantelando Uno A uno Los pilares Que los sostienen Soñamos Un país En el que El futuro No esté Condicionado Por el lugar Donde a cada quien Le tocó nacer La educación Es un derecho Humano Que se alza Contra el azar Injusto Estamos escuchando A Piera Fernández Una de las oradoras En el acto Antes hablaron Docentes Universitarios También a través De sus Agremiaciones En el escenario Está la comunión Universitaria No hay sindicatos De otra rama Claro Algo que señalábamos Al comienzo Del programa El gobierno Nacional En relación Al acto Anterior De la movilización Del 23 de abril Eligió Estigmatizar A los dirigentes Sindicales Y hoy Se decidió Evidentemente Que no Se suban Seguimos compartiendo A Piera Fernández El documento Del acto En la movilización Por la universidad Pública Una irrenunciable Resistencia Democrática Y pacífica Por la educación Y el país Que toda La sociedad Anhela El señor Presidente De la nación Tiene al alcance De su mano Una ley Razonable Que resuelve Los problemas Cuidando Al Estado Y su economía Los estudiantes De toda la Argentina Le pedimos En un grito De auxilio Para salvar Al sistema Promulgue La ley De financiamiento Universitario Esta ley Aprobada Por el Congreso En un acto De responsabilidad Y compromiso Le da Al sistema Universitario Previsibilidad Presupuestaria Y a la crítica Situación salarial Una respuesta Estableciendo Un piso De incremento Acorde A la inflación Y recuperando El poder Adquisitivo Del salario Es una ley Que resuelve Los problemas Responsablemente Porque no compromete Fiscalmente Al Estado Demanda Solamente El 0,14% Del PBI Para su implementación Exigimos También Que se Reconsidere El presupuesto Presupuesto 2025 Un piso Nunca Nunca Lo solicitado Por el sistema Universitario Estuvo Tan lejos De lo que El gobierno Propone Para su tratamiento Tan solo La mitad De los recursos Reclamados Mínimos Para funcionar Fueron Contemplados Sin siquiera Prever La inflación Acumulada En el 2024 Y menos Aún La proyectada Por el propio Gobierno Para el próximo Año Un presupuesto Es ante todo Una declaración De principios Y los principios Que se desprenden De la propuesta Difieren Sustancialmente De los que Entendemos El país Debe priorizar Para resolver Sus problemas Estructurales Es un error No reconocer Que en las universidades No hay un problema Sino La posibilidad De encontrar Soluciones A los problemas Estructurales Que la nación Enfrenta Es un error Entender Como un gasto Y no como Una inversión Lo que el Estado Destina A educación Universidades Y desarrollo Científico Los países Invierten Dos o tres Veces más Que la Argentina En estas áreas Porque saben Que en la sociedad Del conocimiento El diferencial Para crecer Depende De cuanto más Y cuanto mejor Se hagan Las cosas allí Es con más ciencia Y educación superior Pública Y de excelencia No con menos Si en un contexto De escasez Cuando deben Ponderarse Prioridades No se privilegian Estas áreas El desarrollo De la nación Y la posibilidad De desandar Sus profundas Desigualdades Serán solo Una utopía Por estas razones En plazas Y calles De todo el país El pueblo De la nación Le reclama Señor presidente Que no Prospere Con el veto A la ley De financiamiento Universitario A nuestros representantes En el congreso Muchos de ellos Egresados De la universidad Pública Que de confirmarse El veto Anunciado Por el gobierno Sostengan En el recinto La ley E introduzcan Las modificaciones Al proyecto Del presupuesto 2025 Para otorgar A la universidad Y la ciencia Condiciones Que garanticen Su funcionamiento Agradecemos A la sociedad Argentina Su extraordinaria Movilización Cada vez Que la historia Llama a su puerta Somos herederos Del pueblo De la nación Que supo En 1884 Abrazar La ley 1420 De los jóvenes Que en 1918 Construyeron Un sistema Universitario Democrático Y libre Que inspiró Al mundo De quienes Se entendieron En 1949 Que la gratuidad Era una herramienta Que derrumbaba Las fronteras Que impedían El acceso A la educación Superior Somos la universidad De los cinco Premios Nobel La de los jóvenes Investigadores Científicos Destacados Por los que nos Reconocen En el mundo Entero La universidad Pública Que hace posible Que miles No importa Su condición Ni donde Hayan nacido Puedan cumplir El sueño De ser Profesionales La institución Que con su compromiso Y relevancia social Dice presente Cada vez que el país Enfrenta circunstancias Difíciles La columna Vertebral De la nación Es la educación Pública Que nos iguala Y nos hace libres La universidad Pública Es por excelencia La herramienta De movilidad Social Ascendente Que no despojen Al pueblo Argentino De sus sueños De grandeza Que no apaguen Las vocaciones Más nobles Vinculadas Con el conocimiento Y el trabajo Niñas Niños Jóvenes Y adultos Que transitan Nuestras aulas Y laboratorios Los deseos Las aspiraciones Y las luchas De generación Tras generación Consagradas En derechos Imponen Una responsabilidad En el presente Para que el futuro Sea posible Sigamos Defendiendo A la universidad Pública Gratuita Gratuita Libre Laica Siempre No Albeto Bien Hasta allí Entendemos Piera Fernández Y vamos compartiendo Igual imágenes Si tenemos la transmisión Oficial De la Universidad De Buenos Aires De allí tomamos Las imágenes Que compartimos Atrás de nuestra Cuenta de Youtube A ver que se cante Universidad De los trabajadores Y al que no le gusta Se jode Se jode Es así Bueno Muy interesante Porque es una Consigna Que Señala La comunión De obreros Y estudiantes Base De cualquier Cambio estructural Revolucionario En cualquier sociedad Que se presiga Como tal Recién las imágenes De la Universidad De Buenos Aires Mostraban Arriba del escenario A los dirigentes Estudiantiles Sindicales Y abajo En una suerte De corralito Estaban todos Los rectores O algunos De los rectores Ubicados especialmente Y Piera Contundente Promulguen El financiamiento Universitario Legisladores Sostengan La ley O sea Apuntando directamente A tienen La responsabilidad De ustedes Si En dos sentidos En que Sostengan la ley Es decir Que no Banquen el veto Digamos Que presionen Al gobierno Para que promulgue La ley Votada Y también Para discutir El presupuesto El 20-25 Exacto Un poco Lo que charlamos Hace rato El gobierno Evidentemente Está pateando La pelota Hacia la discusión Del presupuesto 20-25 Así es Y hasta donde Escuchamos Que recién decía Piera Fernández Si no se modifica El presupuesto Tal cual Fue enviado Por el Congreso Por el gobierno Va a ser La situación Una situación Mucho más grave De la que se encuentra Ahora la universidad Por los recursos Que le destina En el presupuesto Del año que viene Un par de cosas Para recordar El gobierno nacional Tiene tiempo Hasta mañana Para vetar La ley La ley De financiamiento Universitario ¿Qué es lo que Le molesta Tanto al gobierno Nacional? Bueno Que dice Que quiebra El equilibrio Fiscal Esas son las palabras Del gobierno Nacional De Javier Milei En particular Cuando se ha explicado Una y otra vez Que lo que implica En términos De presupuesto Nacional Es solo El 0,14% Del PBI No es un número Significativo Que pueda poner En riesgo Absolutamente nada ¿Qué dice La ley De financiamiento Universitario? Que cada dos meses Se deben ajustar Los presupuestos De las universidades De acuerdo A la inflación No únicamente A la inflación Es un coeficiente Que incorpora Varios rubros Entre ellos El aumento De tarifas Por ejemplo También Si aumenta El gas O si aumenta La luz También debe Tenerse en cuenta Para actualizar El presupuesto De las universidades Insisto Cada dos meses Y atención Dice también La ley De financiamiento Universitario Que todos los meses Los salarios De los docentes Y los no docentes Deben actualizarse Todos los meses Y además Incorpora El deber De actualizar Los salarios Desde diciembre De 2023 Esto es lo que le molesta Al gobierno nacional Comienza La desmovilización Cristina salió Al balcón Sí Al balcón Del instituto patria ¿Verdad? Pensé que de la rosada ¿Qué pasó? Estamos acá adentro Del instituto patria Está a 20 metros O sea, está en pleno Sí, sí Está sintiendo lo mismo Escuchando lo mismo Que escuchamos y sentimos Nosotros Así es Acompaña los cantitos Y agita Mirá lo que es esa Mirá lo que es Esa es la calle Ah, la calle Peña ¿Dónde está el patria? Ah, es como si Y ojo Acá Luisa Peña La nuestra La de la radio También está Así de cargada Entre ríos La imagino exactamente igual Por eso decíamos La dificultad Para mensurar Plaza de Mayo Le conocemos más Las referencias Acá es más difícil Pero es una movilización Realmente muy importante Y recuerden que se replicó En todo el país Digo porque también Están dando vueltas Sumo a lo que vos decís Pablo Cadena 3 Argentina Pone los drones Bueno Sobre Córdoba Sí Atención Esta noche Pablo Sí Te vamos a estar viendo Para ver Anda pidiendo los drones Las imágenes de los drones Ah, muy bien Del día de hoy Que nos van a dar una idea Para quienes no pudimos verlo Porque estábamos aquí Para ver la imagen completa De la movilización Me quedo con un dato Que es el que tira Néstor ¿Qué dijiste Néstor De la desigualdad El dato de desigualdad El segundo trimestre De este año Volvió a subir La desigualdad Según el INDEC Ya en el primer trimestre Se había detectado Que el 14% Perdón Que el 10% De los más ricos De la Argentina Ganaban 14 veces más Que el 10% más pobre Sí Este es un dato Que no se daba Desde hacía 16 años Primer trimestre De mi ley Segundo trimestre Es decir Abril, mayo y junio Esto aumentó todavía más Y el índice Gini Que es el que mide Justamente la desigualdad Subió de 0.417 A 0.436 Como yo decía Cuanto más te acercás A uno En ese carácter Más desigual Cuanto más tendés a 0 Es más igualitaria Pongamos esto En relación a lo que dijo Javier Milley En el parque Lesama Ya ha conocido El número de pobreza 53% de la población 25 millones de personas En la Argentina Dijo Bueno Que esto es culpa De la herencia Que se vienen ahora A hacer lo que les importan Los pobres Y además les digo algo Dijo Milley En el segundo semestre Los indicadores económicos Mejoraron Perdón En el segundo trimestre Los indicadores económicos Mejoraron Dice Con lo cual Se promedia Dice Milley Ese 53% es un promedio Pero el primer trimestre Fue el más El más grave Bueno Eso será en pobreza En desigualdad Fue peor En indicadores económicos Se está hablando Además Javier Milley Con lo cual Si que no suele ser muy preciso No, no Por supuesto Pero vamos a poner Vamos a suponer Que es verdad Que él va a encontrar En los últimos meses Algunos indicadores Que generan un rebote Nos dijo Carrojera El rebote del gato muerto Tirás un Es fea la imagen Disculpen ustedes Pero tirás un gato Del piso 14 Por ahí te rebota Pero no quiere decir Que el gato esté vivo Digamos, ¿no? Bien Entonces Si la desigualdad aumentó Y se profundizó Entre el primer trimestre Y el segundo trimestre Quiere decir Que vos podés tener Datos económicos Que muestren alguna mejoría O por lo menos Algún freno O algún breve rebote Pero no quiere decir Que la gente viva mejor Porque se distribuye peor Eso se hablaba mucho También en el menemismo Cuando había periodos anuales Inclusive que la economía crecía Claro, de crecimiento Pero los indicadores sociales Eran cada vez peor Bueno, esto es lo mismo Pero agravado Porque es menemismo Recargado Pero está muy bien Que lo traigas eso, Néstor Porque no solo Desde este gobierno Sino que hay muchos sectores Que recuerdan el menemismo Haciendo referencia Únicamente a eso Algunos índices Que daban efectivamente Crecimiento Mientras los índices sociales Daban absolutamente Lo contrario Bueno, nos estamos despidiendo Ya llega Andrea Recupero Tenemos algunos minutitos Todavía Para darle continuidad A la cobertura De la 530 De esta movilización Que ya comenzó A desmovilizarse ¿Vetará Miley la ley? Veremos que hace el gobierno Está en cuenta regresiva Eso sin duda Y otra Otra gran lección Me gustó Insisto Lo de Feli De clase pública De la ciudadanía O de la sociedad argentina Mayoritariamente Al gobierno de Javier Miley Sobre el valor De la universidad pública Cuando la sociedad argentina Se moviliza Decía Goyaski Entiende Que es lo que defiende Se moviliza Y cuando la sociedad Se moviliza No hay ningún quilombo No hay quilombo El quilombo Lo mete La policía La decisión política De reprimir Ahí aparece el quilombo Ahí aparece La violencia La sociedad argentina De manera pacífica Y organizada Se moviliza Expresa lo que tiene que expresar Le genera el costo político Veremos como son Las dinámicas De lo que viene Esto quiere decir Que mañana la sociedad argentina Cambia o no La realidad no cambia Mañana Mañana hay que ir a laburar Hay que seguir juntando el mango Para pagar lo que hay que pagar Pero algo cambió Algo es distinto Yo a partir de mañana A partir de esta movilización Me quedo con esta última reflexión Los quiero escuchar ¿Qué pasa mañana? ¿Qué hay que esperar mañana Después de movilizaciones Como esta? Sí, a mí me parece Que hay una clara señal Hacia el movimiento popular Quienes se movilizaron hoy Quienes nos movilizamos hoy La verdad que Se juntan O se nuclean Un montón de pensamientos Diferentes En un montón de cuestiones No quiere decir Que todo lo que se movilizó hoy Si mañana hubiera elecciones Votaría al mismo candidato O candidata Pero sí hay un claro rechazo A lo que está ocurriendo No solo Estoy seguro La movilización de hoy No tiene que ver únicamente Con las universidades Sino en relación a un modelo Y bueno Hay que construir Desde el movimiento popular Algunos acuerdos Algunos acuerdos Que permitan avanzar En algunas cosas posibles En el día de hoy Para enfrentar Este modelo Tan regresivo Que está llevando adelante Javier Milay Néstor Y bueno Y bueno Y salvo una lectura Diferente del gobierno Hay una decisión Que tome la mesa chica De Milay De revisar alguna cosa Y de cambiar La verdad que un veto Es difícil El no veto Es difícil Porque significaría Una derrota política Muy grande Para el gobierno Entonces insisto No digo Que no lo descarto Pero me parece Que sería una flor de derrota Y si no es ese escenario Tendrá que inventar Un argumento Para dar vuelta A la decisión Que tiene Que es vetar Gaby Ojalá que los legisladores Los representantes del pueblo Escuchen al pueblo Se manifestó claramente Hoy el pueblo No vamos Nos reencontramos Mañana Siempre es un enorme Privilegio Este grupo De trabajo De poder estar En la 530 De compartir Dos horas De las cosas Que tenemos en común Y nuestras miradas En las que no siempre Podemos estar de acuerdo Ni dentro del programa Ni con ustedes Del otro lado Pero es un enorme privilegio En estos acontecimientos Tener la chance De ser Un eslabón En la comunicación De las cosas Que pasan en la calle Frente a quienes Quizá habrán querido Movilizarse Y no pudieron Por distintas razones Pero quieren estar Conectados de alguna manera Con lo que pasa Así que por todo eso Gracias por estar ahí Nos reencontramos mañana A las 4 de la tarde Chao Gaby Chao Néstor Abrazo grande Luispa Charles Calante En la puesta en el aire Reni Pérez Córdoba Gran trabajo también En nuestro streaming En nuestra transmisión Vía YouTube Vía Twitch Con el repertorio De carteles Las imágenes Los testimonios Gracias Reni Por eso también Gran trabajo Alejandro Tenemos la producción Nicola Cava Coordina todo esto Que se llama Que vuelvan las ideas Mañana a las 4 La seguimos Chao La seguimos La seguimos La seguimos La seguimos